¿A dónde vamos a ir? Más palabras que dos, por favor. A Huachipa. Vamos. Bueno, han visto que nadie quiere hablar, yo explico. Nos estamos yendo a grabar un video para una empresa muy importante en Huachipa y estamos yendo en taxi porque es el lejos. ¿Dónde estamos, señor Carlos Guamán? Estamos en Huachipa. Estamos en... ¡Chan, chan, chan! ¡Pegafan! ¡Partido, partido! ¡No suelos! Bueno, la verdad es que odio que me den cascos porque siento que se me ve como de... ¡Terrible! De ver por seguridad y no sé qué. ¿Qué tal la experiencia? Acá. Hacemos un video de este carrito, no recuerdo cómo se llama, y hemos avanzado por todo ese pasadizo largo. ¿Hasta arriba? Hasta arriba. ¿Tambores de miedo? Ahí está. ¿Tambores de miedo? Tranquilo. Hace mucho ruido aquí. Estamos en un lugar donde hay una maquinaria que cuesta 25 millones de dólares. ¿25 millones? 25 millones de dólares. Así que de lejos nomás, de lejos. ¿Tú hambre? Sí. ¿Tú hambre? Sí. ¿No? Y yo. ¿Sí? Sí. ¿No? ¿No bueno? Sí. Pero desde litro, no bueno. Amén, gracias ¿Quién eres? Filosofo de la empresa Coreógrafo, filósofo y estilista Hace frío, Roberto ¿Estaba rica la comida? Está bueno, está bueno Ya terminamos Ya hemos terminado de grabar el video de la empresa Pureza Que es una empresa peruana Grabado todo el procedimiento etiquetado El tema de cómo se hacen las cintas adhesivas Y todo lo que concierne el tema de hacer una cinta adhesiva El video ha sido muy interesante Pero estamos todos muy cansados A ver, dormilón ¿Qué tal? ¿Cómo dormiste? ¿Qué opinas, señor Carlos? Chévere, como siempre Chévere Y cuando ya terminamos de grabar Como ya les explicó Roberto En todo su floro anterior Y ha sido bien instructivo Porque no sabía que para hacer Como que la cinta adhesiva Se necesitaba como que un proceso tan largo Bien ruidoso también Pero divertido, instructivo Igual estamos cansaditos Pero hemos aprendido un montón Y ese video lo tenemos que editar A la velocidad del rayo Porque tiene que salir rapidísimo Se me ha levantado bien temprano hoy día Y eso fue todo Antes llevanté un film Peace out Chao 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 ¡Gracias!